He escuchado gente decir que Don Misionero está en pecado, Don Misionero se cayó y por eso es que me está cantando. Mi gente, jugando suave, tomé un poco de tiempo porque he recibido una de las bendiciones más grandes que un hombre pueda recibir, mi hija. Y quería pasar un poco de tiempo con ella, quería pasar un poco de tiempo con mi esposa, quería pasar un poco de tiempo en el estudio escribiendo, quería pasar un poco de tiempo buscando de Dios para poderles traer un proyecto bueno, un trabajo que toque los corazones de los que están necesitados. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los últimos días y no se ofendan conmigo, pero vengo a hablar la verdad. Se acabó la hipocresía, se acabó la religión, se acabaron los pañitos tibios, porque prefiero hablarte la verdad aunque te enojes conmigo. Hacerte sentir bien con mentiras y cosas lindas y a cuenta mía pierdas tu vida. Sase, esto es Montaera. En tu presencia lo que hay es gozo incontrolable, cuando te alabo no puedo parar, no quiero dejarte, tengo que quitar, huepa. Siento un fuego que estén desde mi alma, son como ríos de agua viva, que se descargan en tu presencia. En tu presencia. Oye, eres el lujo que te trae lo bueno, con mucho ritmo y liriqueo, inspirado del cielo, pero no te equivoques que aunque suene de la calle, esto es pa' adorar a Cristo y eso es lo que vale. No meterles hace que se sienta la clave, esto no son experimentos, Dios todo lo sabe, pues todas cosas son por él y para él. Entonces, ¿quién eres tú pa' venirte a meter? En tu presencia lo que hay es gozo incontrolable, cuando te alabo no puedo parar, no quiero dejarte, tengo que quitar. Siento un fuego que estén desde mi alma, son como ríos de agua viva, que se descargan en tu presencia. Tengo calabar, voy a derrotar, el corrigio está activa como un carácter espiritual. Toma, pa'l que tenga hambre que coma, estoy en su presencia, no te diré esa manoma, que esta fue en zona, que esta es la hora de que todos los acuerdos le adoren temora. Pensaste que esto no era para alabarte, equivocaste y así vamos a adorarla, así que canten conmigo este reggaetón, y en su presencia escribí esta canción. Pensaste que esto no era para alabarte, equivocaste y así vamos a adorarla, así que canten conmigo este reggaetón, y en su presencia escribí esta canción. En tu presencia lo que hay es gozo incontrolable, cuando te alabo no puedo parar, no quiero dejarte, tengo que quitar, voy pa'. Siento un fuego que estremece mi alma, son como ríos de agua viva, que se descargan. Y aún después de todo esto, no te has dado cuenta, no hay más nada que buscar, en tu presencia lo encontramos todos. En tu presencia lo que hay es gozo incontrolable, cuando te alabo no puedo parar, no quiero dejarte, tengo que quitar, voy pa'. Siento un fuego que estremece mi alma, son como ríos de agua viva, que se descargan. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. En tu presencia. Oye Sase Vamos a dejar las cuentas claras Esto no es guillaera Esto es montaera Y de la buena Montaera espiritual Me están escuchando a quien le escribe y le escribe Pero como les dije El dominio de eso no escribe Como el escuadrón de montaeros espirituales Que vengo haciendo caso al enemigo Que trata de entretenernos Pa' que evitemos nuestra vista del maestro Ofreciéndonos dinero pa' cantarles del pereo Pero insufico a los camas y destroza tu vida Invitando a que hagas cosas indebidas Coge y despida y en mi mano Está la sangre de tu vida Cuenta del dinero, cometí un acto de suicida Entonces me convierto en un matón de sueldo Permato en mis canciones A todos aquellos que me escuchan Y que siguen mis instrucciones Y si en algo les he ofendido, les pido que me perdonen Gírame la mano, cerebra Y ve, mueven las palabras que no quiere importar a ti Mientras con sentido que edifica el corillo Montaero espiritual, ven y compártela conmigo Gírame la mano, cerebra Y ve, mueven las palabras que no quiere importar a ti Mientras con sentido que edifica el corillo Arranquear el espiritual, ven y compártela conmigo No confundan la humedad con la cobardía Acuérdese que a cada uno nos tocará nuestro día Se dice que el envío corre sin que lo persigan Ahora le dicen la presa y hace tiempo se sufría Y hace dos mil años el enemigo tiene perce Pero tarde o temprano conmigo tendrá que verse No grita conmigo si trabajas pa' la pente El enemigo contigo tendrá que verse Vamos a brincarle en la cabeza al enemigo Se hace meterle bien duro que el corillo está encendido Gírame la mano, cerebra Y ve, mueven las palabras que no quiere importar a ti Mientras con sentido que edifica el corillo Montaero espiritual, ven y compártela conmigo Gírame la mano, cerebra Y ve, mueven las palabras que no quiere importar a ti Mientras con sentido que edifica el corillo Montaero espiritual, ven y compártela conmigo Gírame la mano, cerebra Y ve, mueven las palabras que no quiere importar a ti Mientras con sentido que edifica el corillo Montaero espiritual, ven y compártela conmigo Que Dios me lo bendiga y a los lejos Yo con esto, el enemigo está molesto Pues le grita el respeto Si te siguen con las manos en el aire Que no te importe nadie Que siempre demostran que nadie va a perder Que tú vas a darles Y en el día final, Jesús, la corona va a volarte Mientras con sentido que edifica el corillo Montaero espiritual, ven y compártela conmigo Gírame la mano, cerebra Y ve, mueven las palabras que no quiere importar a ti Mientras con sentido que edifica el corillo Montaero espiritual, ven y compártela conmigo Dando gloria Dando gloria, hace gloria merece Pues solamente somos pasos útiles En tus manos Así, señor ¡Suscríbete! 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 especialmente, si es de música moderna nos ofende sin pensar, Dios va a pedirle las cuentas pregunto como te atreves a juzgarme tu a mi, sabiendo que mas tarde Dios va a juzgarte a ti, imagínate que pasaría si fuera un cristiano bien maduro, dejaría el ministerio por el corazón bien duro, me apartaría del señor viviendo valgarete, como hicieron muchos compañeros de este ambiente, pero hoy le pido a Dios que ellos regresen a su casa, como el hijo prodigo les espera un banquete, vivan de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a la gente que nos permitan que el enemigo les robe la bendición, por un reino unido será siempre mi oración Y hasta vuelos de visión, nos han agagado los unidos, nos permitamos que con la tiza, no sé que me trigo solo duermo, un amor, un solo espíritu, una sola iglesia, somos un yunarequinto Y hasta vuelos de visión, nos han agagado los unidos, nos permitamos que con la tiza, no sé que me trigo solo duermo, un amor, un solo espíritu, una sola iglesia, somos un yunarequinto Somos un United Kingdom El Domi junto al SASE Somos un United Kingdom ¿Qué esperaban? Un solo cuerpo, una voz Un solo espíritu Aunque no quieran Seguimos Somos un United Kingdom La gloria no es pa' mi, pa' ahí La gloria es de Cristo Aunque ustedes piensen lo que piensen Yo no hago esto pa' mi Ya que al pueblo de misión Nos ha ganado los unidos Nos prometamos que con las seis amantes Que me sigo Solo cuerpo, una voz Un solo espíritu Una sola iglesia Somos un United Kingdom Ya que al pueblo de misión Nos ha ganado los unidos Nos prometamos que con las seis amantes Que me sigo Solo cuerpo, una voz Un solo espíritu Una sola iglesia Somos un United Kingdom Alabando al rey de los reyes Comenzando La producción que ustedes estaban esperando Comprindo rima La que ustedes están cantando Aunque esto es José Pari No olvide el motivo Lo que yo escribo Es pa' adorar a un Dios que es vivo Pero cual que dice Que el negra es de la calle Así traigo el mensaje Y lo pago con detalle Mientras me critican Si no se desfilen en vida Pero yo no se acuerda Lo que esto es la salida Todo el mundo Venga a ser a mover Porque este Pari Se va a encender Con dos misioneros Y el sacerdote Alabando al rey de los reyes Con permiso Vengo a cumplir mi compromiso Alabar al rey de reyes Dale al diablo Contra el piso Quiso pichar pa' loco Y ahora estás perdiendo Meterse con el soldado Y no sabe lo que está haciendo Vengo preparado Con mi alma de una montada Palabra poderosa Más cortante que una espada Quisiste pichar pa' loco Y ahora estás perdiendo Mejor prepárate Que el infierno Estás ardiendo Danzo el champion Que te pone en motion Achocando demonios Pego más duro que Tyson El FS1 dice Vestidos de armadura La del señor Porque es la madura Y no hay nada Que lo pueda penetrar Ni fuerza ni poder Porque guerra espiritual Y ten cuidado Porque hay un león rugiente Que está esperando Para comerse a la gente Todo el mundo Venga a ser a mover Porque este party Se va a encender Con tu ambición El hoy es sacerdote Alabando al rey De los reyes Espero despertar conciencia Con lo que digo Y al que me tira Gracias por darme un motivo Por eso de Cristo Te hablo en mis canciones Y te lo enseño En todas mis acciones Quien no quiere duda Dios siempre viene primero En todo lo que hace Un servidor De un misionero Por eso que voy Luta para un disco De platino Porque mi disco Es hermano De un Dios divino Sigue criticando Mientras yo sigo cantando Y la bendición de Dios Se sigue derramando Se está derramando También manifestando Si quiere hacer parte Conmigo Sigue alabando Sigue alabando Todo el mundo Venga a ser a mover Porque este party Se va a encender Con dos misioneros Y el sacerdote Alabando al rey De los reyes Comenzaré de esta manera Te doy gracias por mi vida Cuando estaba perdido Me enseñaste la salida Cuando no tenía ánimo Me levantaste Cuando me desampararon Fuiste tu que me aceptaste Me pusiste en alto Cuando muchos querían verme abajo Pa' llegar a donde estoy Me ha costado mucho trabajo Y reconozco Los obstáculos Son parte de la vida Forman tu carácter A veces dejando herida Como por ejemplo La situación que estoy pasando Mucha gente me critica Por lo que yo estoy cantando Pero no entiendo Si tu me has hecho un llamado Porque los hermanos Me jugan como malo No quieren entender Que tu me has dado Un ministerio De esta forma yo predico Para mi esto es algo serio No me atrevo en tarima Pa' buscarme un billete Si me oyen cantando No es porque he tenido suerte Sin embargo Ha sido tu propósito divino Has escogido otro nuevo Para echar el nuevo vino Más ante todo el mundo Confieso el pacto en mi vida Dios úsame Para impactar a la humanidad perdida Son muchos los que hablan Si no importa Si yo ofende Su primera reacción Es criticar lo que no entiende Pero me mantengo firme Porque tengo un llamado Marchando hacia el frente Mis pasos han sido ordenados Son muchos los que hablan Si no importa si yo ofende Su primera reacción Es criticar lo que no entiende Pero me mantengo firme Porque tengo un llamado Marchando hacia el frente Mis pasos han sido ordenados Dios tu conoces mi corazón Lo que hablo es cierto Gracias porque el evangelio No es la base de sentimientos Pero aún no entiendo Porque me sacan aparte Si el deseo de mi corazón Es con mi música lavarte Más se no es fácil Alvidarse en el camino Que tratan de impedir Que yo cumpla mi destino Como en algunas iglesias Lobos disfrazados de ovejas Tratando de pisarme Pero tu nunca los dejas Mientras otros rápidos Se convierten en mis amigos Y dicen pase lo que pase Yo voy a estar contigo Pero vivo el que no son Al tiempo se despiertan Y por el hambre de sus celos Se olvidan de sus promesas Por otro lado Los llamados religiosos Siempre pon la cara larga Hermano ¿Dónde está su gozo? Dios conoce Quienes son los que juzgan ministerio Y ten misericordia Cuando bregues tu con ellos Son muchos los que hablan Si no importa si te ofenden Su primera reacción Es criticar lo que no entienden Pero me mantengo firme Porque tengo un llamado Marchando hacia el frente Mis pasos han sido ordenados Son muchos los que hablan Si no importa si te ofenden Su primera reacción Es criticar lo que no entienden Pero me mantengo firme Porque tengo un llamado Marchando hacia el frente Mis pasos han sido ordenados Hay sectores celulares Que han llamado Pa' que yo cante Pero rápido me dicen Que no puedo mencionarte Algunos quieren tiraera Otros piden perreos Y nadie quiere que cante Sobre la sangre del cordero Dicen me gusta tu estilo Pero cambia esa rima Si no cambias tu letra No subirás en tarima Pero no voy a ser Como un amigo traicionero Que le da la espalda a otro A cuenta del dinero Que no me toquen en su radio Y me bajen de sus tarimas Seguiré alabando Al que me inspira esta rima Gústele a quien le guste Seguiré sin un rapero Un rapero diferente Pues mi letra es del cielo Son muchos los que hablan Si no importa Si yo ofende Su primera reacción Es criticar lo que no entienden Pero me mantengo firme Porque tengo un llamado Marchando hacia el frente Mis pasos han sido ordenados Son muchos los que hablan Si no importa Si yo ofende Su primera reacción Es criticar lo que no entienden Pero me mantengo firme Porque tengo un llamado Marchando hacia el frente Mis pasos han sido ordenados Ábreme, contéstame, en tu vuelta estoy tocando Búscame, entrégate, el tiempo se está acabando Ven a mí, refúgiate, en mi sangre hay poder para perdonarte Soy aquel que te amó cuando nadie pudo amarte Quisiera entrar en tu casa y cenar contigo Quisiera que te des cuenta yo si soy tu amigo Que en las buenas y en las malas puedes contar conmigo Que para estar junto a ti sacrifique yo a mi hijo Quisiera que entendieras lo mucho que me duele El verte por allí envuelto en tantos placeres Y sé que no son fáciles las cosas hoy en día Pero si confías en mí yo voy a salvar tu vida Así que ábreme tu puerta yo te estoy tocando No me hieras con rechazo te estoy esperando Para entregarte todo lo que a ti te está faltando Soy hijo mío te lo pido por favor Ábreme, contéstame, en tu puerta estoy tocando Búscame, entrégate, el tiempo se está acabando Ven a mí, refúgiate, en mi sangre hay poder para perdonarte Soy aquel que tengo cuando nadie pudo amarte Señor quisiera estar contigo pero sé que yo no puedo Hecho cosas en esta vida que perdón no merezco Hay niños huérfanos A cuenta mía hay madres que no tienen hijos por culpa de mi ira Y ya no sé qué más hacer el recurrido a todo Ni las drogas ni el alcohol puede encalmar mi dolor Sobre las noches cuando me acuesto el mismo tormento Siempre persiguiéndome a cada momento Al cerrar los ojos veo las caras de esa madre O las voces de los niños que deje sin padre Eso creo que ya no aguante ni una noche más La única escapatoria es mi vida quitar Ábreme, contéstame, en tu puerta estoy tocando Búscame, entrégate, el tiempo se está acabando Ven a mí, refúgiate, en mi sangre hay poder para perdonarte Soy aquel que te amó cuando nadie pudo amarte ¿Acaso crees que hay algo imposible para mí? Quiero que la sangre derramada no te cubrirá a ti Date de cuenta, hijo No pierdas más tu tiempo, no es mañana ni pasado Ahora es tu momento, este es el día Que yo tenía planeado para ti Cuando yo iba a tocar la puerta y tú me ibas a abrir Entonces, padre, te pido que me perdones Y los días que me quedé, viví los sin temores Es mi anhelo que esta noche, seres tú conmigo Quedarás tú asombrado por lo que haré contigo Recibe mi perdón, tus cuentas quedan claras Descansa, esta noche estarás bajo mis alas Ábreme, contéstame, en tu puerta estoy tocando Búscame, entrégate, el tiempo se está acabando Ven a mí, refúgiate, en mi sangre hay poder para perdonarte Soy aquel que te amó Cuando nadie pudo amarte Dios no sé, que es lo que ellos quieren de mí Muchos dicen que yo canto solo para oriarme a mí Muchos dicen un rapero, marietal, guiado de artista Busquen y presumen que el dominio vincula Pero hoy me humilló a que de actitud eres verdadero Pa' que me use el señor, yo quiero ser tu mensajero Y pa' los que dijeron que los míos la tiraera Cuida su camino y bendicelos como quieras Pa' los que me acusaron de que estoy guiado de artista Que puedan entender que tú eres el protagonista Es mi dilema, Dios ayúdame a echar pa'lante Y que tu nombre sea cantado Es lo más importante que mi estilo rudo continúe alcanzando corazones De los montones jóvenes que en mi camino ponen Que quede claro, no quiero gloria ninguna Cuando la gloria sea dada al creador del sol y la luna Así que cuida este soldado porque aunque ya he reganado Mi alma dura desgastado y me siento cansado Pues los que eran mis amigos me han traicionado Pero aquí siempre el señor está a mi lado Ya no importa el que dirá, ya tomé una decisión Seguiré aquel que su vida dio y por mi se entregó Por su amor yo seguiré, irme hasta el final La batalla ganaré, Jesús conmigo va Y aunque no soy el primero, sigo batallando y perseverando En este juego lero, lero, me puse a van de ser un bandolero Pero ahora es cuando oro, puedo bajar desde el cielo Yo, ¿y quién diría que hasta aquí yo llegaría? Que dormís hacia el bote, para siempre se uniría Cantando en la tierra y desatando en el cielo La ayuda del poderoso que cambia a tu derrotero Quería en palabras que hay un poco para que tú aguantes La lengua, amigo mía, pues la teja es importante Porque en ella está el poder de vida o de muerte Pero eso no queda el derecho de juzgar la gente ¿Entiendes? Porque tú eres responsable De todas las palabras que tú vocables De Nueva York a Puerto Rico y Puerto Rico a otros lugares Mi música ha llegado y con ella un buen mensaje Ya no importa el que diga, ya tomé una decisión Seguiré aquel que su vida dio y por mi cumplegó Por su amor yo seguiré, irme hasta el final La batalla ganaré, Jesús conmigo va Ya no ha sido perdido a cuenta de la letra mía Antes yo pido perdón hermano, a la mía Este es mi dilema y yo también soy ser humano Que quiere sentimientos y puede ser lastimado Pero en estos momentos ocho mis sentimientos a un lado Y bendigo a todo aquel que de mí mal hablado Lo bendigo a su entrada y su salida Yo también la oportunidad de ministrar esa vida Que puedan entender quién es don misionero Un humilde servidor que te pone a ti primero Digan lo que digan señores, tú conoces mi corazón Ya no importa el que diga, ya tomé una decisión Seguiré aquel que su vida dio y por mi cumplegó Por su amor yo seguiré, irme hasta el final A toda mamá ya ganaré, Jesús conmigo va Mirad cuán delicioso y hermoso es Habitar los hermanos juntos en armonía Aunque seamos raperos Jumping con DJ Sasset Tommy yo montaera No más que yo, yo no más que tú No te hagas deducciones Y por lo güey te vas, no habrá buen final Aplican las lesiones Quieres llegar pisándolos y amas Si tú intentas lo haces Lo que fácil tienes, fácil se va Y se olvidarán Yeah DJ Sasset Ven Vamos a romperla Ya tú sabes, tiene su tiempo Acaso en la vida se patea de crecimiento Mientras muchos suben, otros bajan Y los que van a paso lento, paso relajan Pero bien sabes, los hermanos se hizo en un día Y más o menos así fue la carrera mía Poco a poco yo me estaba preparando Pa' que en este año yo cogiera el mando Oye, eso es así desde hace mucho tiempo Cógelo suave que te voy a dar un ejemplo Cuando Moisés murió, Josué quedó a cargo a su pueblo Y una vaca le conquistaron todo a su tiempo Cuando Jesús se fue, quedaron los discípulos Yo no me apunto, no me acusen de ridículo Como Belía se dejó el mando a Eliseo Ahora en mi turno es el que fuego caiga en el cielo Tú no más que yo, yo no más que tú No te hagas deducciones Que por lo wey que vas, no habrá buen final Aplican las lesiones Quieres llegar pisando a los demás Si venga lo haces Lo que es fácil viene, fácil se va Y se olvidarán De que te vale tener fama y fortuna Si con un viento latino se evapora como espuma Oye, esa se deja que el ritmo se sienta Esto es consagrado pa' que todo el inconverso se arrepienta Manos arriba como si fuera un asalto Da un grito de júbilo, vamos, que se oiga alto Yo no más que yo, yo no más que tú El que nunca se queda fuera Bien, babe Latinx Como viento latino asosando bien duro Yobi Llevando bestias a otro nivel No tiene que ser un perreo pa' formar un brincoteo ¡Suscríbete al canal! 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 Y con todos compartí hasta que un día me ocurrió lo inesperado El sueño de mi vida al fin se había realizado Pues siempre me ha soñado convertirme en una estrella Cumplir la promesa a mi madre de siempre yo cuidar de ella Solté la bicicleta para andar en limusina Me mudé del barrio a una casa grande con piscina Ahora no hay tiempo para la iglesia Pues vivo ocupado y mi comunicación con Dios se ha cortado Ya casi no veo a mi madre pues siempre yo estoy viajando Ella se está poniendo vieja en mis promesas Estoy fallando tuve, me doy de cuenta que vivía al garete Entiendo el verso que leía la paga del pecado en muerte Y de que vale haber obtenido una gran fortuna Si el día que me muera no obtenerlo ya ninguna Más me siento débil, no creo que llego hasta mañana Y lo triste de esto es que me muero solo en mi cama Pues mi madre ya murió y no pude ni despedirla Estaba ocupado por el mundo en una gira Y en mi cama espero la muerte, Dios me ha desamparado Y no lo culpo, lo ofendí con mis pecados Me dejé llevar por la fama y el dinero En una noche de conciertos yo perdí mi mundo entero Pues por una de las chicas con la cual yo pariciaba No lo parecía pero estaba infectada Con una enfermedad que ha destrozado muchas vidas Tú la conoces, se llama el SIDA Yo estoy arrepentido y te pido que me perdones A lo mejor yo sé que es tarde pero pido me perdones No, no es muy tarde aún estás a tiempo Anhelando estaba este momento Que tú a mí puedas regresar So ven a mí, hijo mis brazos están abiertos Esperando estaba este momento El junto volver a caminar Acaso no fue las veces que salvé tu vida Es cien número de ocasiones que te enseñe la salida Cierra tus ojos y haz memoria un momento La noche del accidente en tu primer concierto ¿Te acuerdas? No fue casualidad que estabas tarde Si hubiese llegado temprano allí iban a matar Pero aún más reciente también preservé tu vida Cuando dije no voy se muere le ha dado pulmones La enfermedad que está basada no se puede brincar con eso Pero se olvidaron que de los doctores soy maestro Así que atento, te he preservado para este momento Al escucharte arrepentido me haces sentir contento No, no es muy tarde aún estás a tiempo Anhelando estaba este momento Que tú a mí puedas regresar So ven a mí, hijo mis brazos están abiertos Esperando estaba este momento El junto volver a caminar Qué triste es Cuando jóvenes pudiendo ser grandes líderes en las manos de Dios Se dan a la perdición por cosas y placeres que este mundo les ofrece Si estás escuchando esta canción Aún tú estás a tiempo Dios te está esperando con sus brazos abiertos Por favor no seas como ese joven Que quería ser artista Venganse para acá Que vamos a adorar Con estilo reggae Para que puedan gozar Juntos cantémosle Alcemos nuestra voz Proclamemos al rey Eres tu migrador Venganse para acá Venganse para acá Que vamos a adorar Con estilo reggae Para que puedan gozar Juntos cantémosle Alcemos nuestra voz Proclamemos al rey Eres tu migrador Domi Estos tiempos la era Y para demostrarlo Dame un break Que me toca a mí Le meto cristiano No canto perreo Aunque menos cuida Ni ofrezca dinero Soy real Verdadero Esto no es mi geo Vivo como vivo Porque en Quito creo No me importa Si se burlan O me tiran huevo Si a Jesús mataron Porque más espero Cargaré mi club Por entre el techo Cendero Aguantaré presión Como un pen guerrero Hago mi música Para adorarte Hay a la gente Que quiera jugarme Me tiran y disfroban Pa' quitarme Pero no, no me voy Tienes que aportarse Vamos los manos En el aire Si te gusta que el tiempo Ponte a adorarte Fíjalo, sártalo, gozalo Si quieres hacerlo Desde el tiempo Venganse para acá Que vamos a adorar Con estilo reggae Para que puedan gozar Altos cantemos Hacemos nuestra voz Proclamemos al rey Eres tu mi adorado S-A-C-E Que te canta Soy un tipo tranquilo No me guillo de canta No soy variante No soy amante Soy un adorador Y por eso no tengo fronte El bimino es pasajero Y se gasta con dinero Si te daño Tienes fama Te olvidan el dinero Y así es que pasa Son muchos los que suben Pero más de los que bajan Por eso no es perreño Si acaso me lo añaden Pero a todo hay un tiempo Si mi mano no te afane Tito en mi roja Y por eso estoy estable Aunque caiga mil veces Previene que me raje Tien ve Otra pieza más De rompecabezas Viento latino Vénganse para acá Que vamos a adorar Con estilo reggae Para que puedan gozar Juntos cantemos Hacemos nuestra voz Proclamemos al rey Eres tu mi adorado Vénganse para acá Que vamos a adorar Con estilo reggae Para que puedan gozar Juntos cantemos Hacemos nuestra voz Proclamemos al rey Eres tu mi adorado Ya tú sabes pa Esto es montajera Redstone Music Es la fe No quisiera saber Cuando vamos a entender Que la adoración No es un estilo de música La adoración Es un estilo de vida Le metimos un par de reggae Pa animar el ambiente Y ahora vamos pa lo mío Que afilado tengo el diente Así que siéntate en la mesa Pa que comas conmigo Mientras le enseñamos al mundo Que el hip hop no se ha perdido En lo secural andan en viajes Del perreo En el ambiente de nosotros El reggaetón Aparenta estar primero Y que tiene que ver eso Y eso es muy bueno Que de esa manera Alabemos la música Es el idioma Que entiende el mundo entero Por eso decimos reggae Pa los que querían reggae Pa el que me pidió hip hop Oye aguántate aquí tienes Pues letra neta No te traigo tontería Vengo a hablarte la verdad La que salvará tu vida La traigo sin fallitos tibios Sin azúcar por encima Sin vocabulario lindo Aparentando estarla arriba Porque si es blanco Es blanco socio No puedes ser negro No disfraces la palabra Cuenta de tu empeño Buscando la aceptación Dicen lo que quiere la gente Pero ten cuidado Estás entrando en aguas calientes La corazón Si es un estilo Es un estilo de vida Solo me venga a criticar Porque mi música es movida ¿Qué te importa si es en rap O es en reggae? Lo que te debe importar Es adorar a la rey de reyes La corazón Si es un estilo Es un estilo de vida Solo me venga a criticar Porque mi música es movida ¿Qué te importa si es en rap O es en reggae? Lo que te debe importar Es adorar a la rey de reyes Salgan del viaje Vamos a adorarle Voy a explicarte Lo que significa montaera Voy a sacarte de tu error socio No aquí ya era Te des cuenta En esto llevo mucho tiempo Como el pueblo de Egipto Caminando por el desierto Por fin Llegué a la tierra prometida Y aunque miles de gigantes Atentaron contra mi vida Segunda beat con una piedra Mató al gigante Yo con letras Y la palabra salía adelante Pues me mantuve firme En una fe de promesa Delante de mis enemigos Dios preparará la mesa Y si estás escuchando el disco No serás igual Pues cuando hablo montaera Montaera espiritual Y ni lo pienses Que con esto me estoy gloriando Estoy enviado a servir Y no pa' estar mandando Porque el orgullo es algo malo Y destruye tu vida Más la humildad Eso es de Cristo Es la mejor movida La adoración Si es un estilo Es un estilo de vida Solo me venga a criticar Porque mi música es movida ¿Qué te importa si es en rap O es en reggae Lo que te debe importar Es adorar al rey de reyes? La adoración Si es un estilo Es un estilo de vida Solo me venga a criticar Porque mi música es movida ¿Qué te importa si es en rap O es en reggae Lo que te debe importar Es adorar al rey de reyes? Espero que hayan entendido Como te puedes dar de cuenta En este disco No se cantó sobre la religión Al contrario Hubieron muchas cosas En contra de la religión ¿Y sabes por qué? Porque la religión nos hace daño La religión nos atrasa La religión nos tiene estancados En lugares donde hemos estado Por mucho tiempo Y no nos permite progresar Pero si en estos momentos Estás escuchando esto Te ofrezco que hagas un cambio En tu vida Te ofrezco no una religión Sino una relación con Jesús El Hijo de Dios El que lo dio todo Para que en estos momentos Tú puedas conocerle Donde quiera que te encuentres En tu carro Tu casa Tu trabajo No importa Solo tienes que decir Dios Reconozco que sin ti Soy nadie Pero en ti Soy todo Perdona mis pecados Y hazme una nueva persona Entrego mi vida a ti Por completo Reconociendo el sacrificio Que hiciste por mí En la cruz del Calvario Envía tu Espíritu Santo A que transforme mi vida Que de hoy en adelante No sea la misma persona Que era Que todos puedan ver en mí Quien eres tú Gracias Por el perdón de mis pecados Y por mi nueva vida Haz en mí Como tú quieras Yo renuncio a toda maldad Todo pensamiento Que sea contrario a ti Lo pongo en tus manos Y de hoy en adelante Solo quiero vivir Para servirte a ti Gracias Padre Por tu amor Y tu paciencia Conmigo Úsame De hoy en adelante Para tu gloria Y para tu honra En el nombre De tu Hijo Jesús Amén Amén